Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo, tengo esta cajita llena de cosas, de favoritos de octubre, así que si no te quieres perder cositas de primor, cositas de belleza, cositas de las revistas que ha habido este mes, con regalitos que todavía las podéis encontrar, cositas de Sephora y de un montón de cosas, quédate de donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, ya creo que es la segunda vez que hago este tipo de vídeo de mis favoritos del mes, y es que hay cositas que me van llegando, que voy comprando, que se me van acumulando y que digo, esto es muy bueno, esto es muy bueno, o esto me gusta mucho, quiero enseñárselo a mis niñas. Así que, bueno, perdonadme si me notáis la voz, pero es que estoy como un poquito congestionada. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que os quiero hablar o decir es que uno de mis favoritos de este mes de octubre, de otoño, es el labial que llevo puesto. Este es de Sephora, os voy a decir ahora mismo el número, el número 13 de la marca de ellos, este de aquí. Es fijo mate, es un color precioso, dura mucho, no transfiere y con la mascarilla, no voy a decir que es lo mejor, lo más cómodo, pero puedes llevarlo y sin problema. Así que este es un favoritísimo, esto suele costar como unos 9 euros o así, y me gustan mucho los que son de la marca de ellos, de Sephora. Otra cosita que quiero enseñaros, que son favoritos, es esta cremita que me llegó en la... ¿Dónde me llegó? En la Disfrutabox de este mes, y me gustó muchísimo la Disfrutabox. Ya sabéis que con mi código de cuentos del canal de la familia, que los que me veáis por aquí, que por allí no me veáis, pues es bombonazo... Familia bombonazo, todo junto y en mayúsculas, lo voy a poner de todas formas por pantalla, y pues la cajita tiene un valor de 19 euros, que solamente esta crema ya tiene... Ya vale 17 euros el precio real. Y con el código este, pues la podéis comprar en la cajita, que lleva un montón de productos de comida y de... pues eso, de limpieza, etc. La podéis comprar por 9,99, que está genial. Y es una cremita de la marca Botanicals, y esta de aquí, ahí la podéis ver mejor. Y es súper, súper hidratante. Y ahora que tengo las manos, la cara se me corta mucho, pero es que las manos de tanto gel hidroalcohólico, es una pasada. Y me gusta muchísimo la textura que tiene, como te las dejas súper, súper hidratadas, y se nota un montón. Sirve para cualquier zona del cuerpo, sobre todo las zonas muy, muy secas, como la zona de los codos, de las rodillas y las manos, sobre todo las manos. Y entonces, estoy enamorada de la crema porque funciona en un botecito que está muy bien. ¿Trae cuánto trae? ¿No lo pones? Sí, 50 mililitros. Lo puedes llevar en el bolso, lo puedes llevar en cualquier lado, en cualquier momento echarte. Y está genial, así que el aroma es como de limón, me gusta muchísimo. Y este, pues, me vería en la cajita de la Disfrutabox. ¿Qué más cositas os enseño? Recomendación, este aceite me lo recomendó mi hermana, es de farmacia, normal y corriente. Esta marca de aquí, ahí la podéis ver, se llama Bea Spray 50, está también en crema, es un aceite en seco, con vitamina E pura, nebulizada. Favorece la función de barrera de la piel, calma el picor, emoliente, hidratante, protector, antioxidante, antiarrugas. Y, pues, eso, es un aceite en seco. ¿Para qué lo utilizo yo? Me lo recomiendo a mi hermana porque ella se acaba de, hace un mesecito y pico se ha operado y su, pues, su cirujana se lo, se lo mandó. Para la zona del pecho, la zona de la barriga y tal. Entonces, pues, ella me lo recomendó a mi porque dice, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. A la farmacia te lo compras, vale, como unos 15 euros, alrededor de 15 euros, depende de lo que compréis. Y yo me lo he hecho para la barriga. Ya sabéis que estoy embarazada de ya casi 7 meses. Entonces, cuando, pues, la noche me he hecho yo mis cremas específicas de estrías, tal, aceite, etcétera, etcétera. Pero este aceite en seco por la mañana o a mitad del día, cuando me noto la barriga tirante o que me quiere picar o algo, me he hecho con una pulverización, se esparce muy bien por toda la barriga. Y, pues, es una sensación de hidratación sin que manche la ropa porque lo chungo es por la mañana cuando te vas a vestir rápido, echarte las cremes y tenés que esperar ahí un rato a que se te seque. Entonces, esto va genial. Lo recomiendo muchísimo, tanto si estás embarazada como si no, porque previene eso, pues, cuando estás en cambio de peso en dieta o cuando hay antiarrugas también, para que la piel tenga más elasticidad y más, pues eso, más hidratación. Y es un aceite en seco que no mancha. Otra cosita que estoy súper, súper, súper encantada. Bueno, aquí tengo dos cositas que lo voy a sacar todo. En el último vídeo me preguntasteis que la uña si me la hago permanente o es maltado permanente o qué es lo que me hago. Y es que las tengo súper bien sanitas. Hoy las traigo naturales, solo con brillito. Pero me las estoy cuidando mucho con... llevo sin hacerme, pues, antes de que nos confinaran, desde marzo, sin hacerme las uñas de gel. Y estoy utilizando solamente tratamientos de endurecedor de uñas bueno y la marca de Essie. Los pintauñas Essie son muy buenos, son más caritos. Este creo que me costó 9,99 en Primor. Y el tono... os lo voy a decir ahora mismo... El 160 Red. 160 Red. Y es muy bonito. Me gusta mucho para el otoño. Ahora, justo hoy, no las llevo pintaditas, pero me gustan muchísimo. Y de la marca Essie te dura una semana larga las uñas pintadas y merece bastante la pena. Y luego, en Primor, esto no lo he probado, lo tengo que probar todavía, pero me compré de esta marca, de IDC. El bálsamo labial, así en pequeñito sabor fresa, y dos cremitas de mano. Lo mismo, ya os digo, porque con esto del gel hidroalcohólico tengo las manos fatal. Entonces prefiero echar un botecito de crema en cada bolso y el bolso que coja, pues, siempre tengo un bote de crema. Porque, sobre todo cuando estoy en la calle, digo, ¡ay, tengo la mano muy seca, muy seca! Entonces, saco mi botecillo y me echo, porque la verdad es que se nota un montón. Más cositas que os quiero enseñar. Es la segunda vez que me mandan joyitas de la marca Silviax. Esta marca de aquí. Tengo código de descuento, con esta marca sí tengo código. Del 10%, del 15%, del 20%, del 25%. El 10% lo puedo utilizar sin mínimo de compra. Y luego, pues, el 15%, voy a poner los códigos de descuento por aquí por pantalla. El 15% a partir de 49 dólares, el 20% a partir de 99 y el 25% a partir de 100 y pico dólares. Pero el de 10% de descuento es sin mínimo de compra. Si alguna joyita os gusta, bueno, viene súper bien con su caja, todo es... Es acero todo. Esto, por ejemplo, es un anillito. Es todo, acero plata bañado en oro o acero inoxidable o tienen oro y plata también. Puedes elegir la categoría que tú quieras. Pero a mí ya os digo que el acero bañado me va genial y no se estropea nada. Este me pedí, este anillito de aquí, que me lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es este, a ver si lo puedo poner con el fondo negro para que se aprecie mejor. Esto pone mamá y es en doradito, con unas letras preciosas. Y eso pone mamá. O haré si no una... Y mirad qué bonito queda. Me lo voy a dejar ahí puesto. También me mandaron más cositas. Una pulserita. Todo viene en su... En su... En su bolsita, en su caja súper bien metida. Y... ¿Qué más me mandaron? A ver. Uf, si puedo abrirlo, claro. Los precios son muy económicos. Yo os voy a dejar en la cajita de información la página de ellos y los links a las... Pues a las cosas que yo me pedí por si os gustan. Y tienen miles de cosas. En tono plata, en tono doradito, pulseras, colgantes, anillitos... Tienen un poquito de todo. Y de esto sí tengo código de descuento por si os queréis aprovechar. Luego, otra cosita que también lo recomiendo muchísimo. Y es que llevo unos días probando la marca de crema y contorno de ojos, serum... De esta marca. Y de un car. Mirad qué bonito el packaging. Lo he querido volver a meter en la caja porque mirad qué bonito para un regalo para estas navidades. Para cualquier cosa. Lo mejor es que las cremas son buenas. Pero mirad, el packaging también cuenta mucho. Le quito el lacito. Y aquí dentro... Pues te viene la tarjetita. Todo súper bien presentado con sus papelitos. Esta llevo utilizándola una semana o más. Y me está gustando muchísimo. Tengo que decir que para las que no os gusten las cremas que llevan mucho olor como a... Pues digamos como a perfume o a olores más extraños. Esto huele a lo que es a crema. No tiene un olor específico de... Como a perfumado. Sino que es más bien crema a crema. Estoy probando la crema facial reafirmante de la cara. Trae 50. Y es este botecito de aquí. Deciros que la... El fabricante es de Irlanda. O sea, estas cremas están fabricadas y hechas en Irlanda. Y pues eso. Que tiene unos ingredientes muy buenos. Y este por ejemplo es el... El serum. Pone anti-edad con vitamina C, ácido hialurónico. Lleva todo eso. Y es este de aquí. Lo voy a sacar para que veáis el packaging. Este por ejemplo es un sugerito. Todo trae en la caja. Con su prospecto. Modo de empleo y todo. Y esto por ejemplo es un serum. Mirad. Este es el serum de cristalito. Y pues lo... Te lo echas así con el... Con el palito de cristal. Te aplica una gota. Y te lo echas en la cara. Yo que ahora estoy, pues eso, cuidándome bastante la cara. Porque antes me gastaba mal dinero. En maquillaje. En una paleta me podía gastar de sombra 60 euros. En un perfume. Y ahora prefiero gastármelo. En cremita y cosas. Para yo verme la cara bien. Y si en la tabla... La paleta de maquillaje puede esperar. O me la tengo que comprar más barata o me la compro más barata. Pero las cremitas y el serum no me faltan. Y este es el contorno de ojo. Que trae 30. La crema trae 50. Y el serum trae otros 50. Que también está muy bien. Os lo voy a dejar linkeado por si os gusta o lo queréis probar. El de contorno de ojo lleva ácido hialurónico, cafeína, vitamina E, B6 y B3. Y el botecito es así. Es como más casero. No es todo tan de diseño. Pero las cremas son muy buenas. También tengo que decir... Eso. Tengo que decir que... Que no es que huela a perfume. Huele más a crema. Como me ha hecho más casero. Me gusta muchísimo. Y lo estoy probando también. Pues eso. Y me está gustando mucho, mucho, mucho. Este es el contorno. La cremita que es el mismo bote que el contorno. La crema también dice que es fórmula concentrada de ácido hialurónico, ginseng, herbal y extracto de flores. Todo eso es lo que lleva. Tanto una como la otra. La recomiendo también mucho porque me están gustando muchísimo. Y os lo voy a dejar también linkeadito todo en la cajita de información. ¿Qué más? ¿Qué más os traigo de favoritos de este mes? Me han llegado tres paquetitos de Ever Pretty. Sabéis que siempre, siempre, siempre colaboro con ellos. Porque me parece que es una opción para vosotras. Calidad, precio, excelente. Para cualquier boda, cualquier evento. Ahora sabemos que están las circunstancias como están. Pero bueno, ya se animará la cosa. Esperemos para próximos meses, para el próximo verano. Porque las pobres que estén esperando de un hilo. Para ver si se casan o no. Pues pobre tica, la verdad. Os voy a enseñar estos tres vestidos que me han llegado en esta ocasión. Uno es este de aquí. Siempre deciros que los precios son menos de entre 40 y 60 euros. Pero vamos, mucho más económico que los precios de cuando vas a una tienda de boda. Y pues eso, te cuesta 200, 300, 400, lo que te cobre en un vestido. Yo siempre me pido, estando sin embarazar, esta es la talla 36. Lo pedí guiándome por la tabla de tallas. Pero siempre suelo pedir una 38, una 40. Este es 36 porque vería yo que en la tabla de tallas viene grande. Entonces, pues pedí este. Mirad el cuerpo, qué preciosidad. Este lo pedí, estaba el mismo, el mismo, el mismo en talla de niña. Y le pedí otro a mi Jimena, pero el de Jimena todavía no me ha llegado. Para que vayan la mamá y la niña conjunto, que eso también está chulísimo. Es todo, todo el escote transparente. Mirad qué bonito es. Luego lleva sus cascos para que no se te vea el pecho, pero es todo transparente. Mirad qué preciosidad. La espalda es exactamente igual. Todo transparente. Y luego la falda, mirad, de tulle. Es preciosa. En gris, plata. Es que la calidad, para tener esos precios, la calidad no es fea. La tela es bonita. Los acabados, las perlas, los detalles. Es todo como súper bien cuidado para los precios que tienen. No sé cómo lo pueden hacer, la verdad. Pero es precioso. Y luego lleva la falda larga, 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 larga. De tulle, de gasa y de tulle, hasta el suelo. Este me encantó muchísimo y espero que me llegue el de mi niña. Porque para cualquier ocasión especial, pues vas a conjuntar, no sé si queréis, con tu niña iguales. Pues me parece una opción preciosa. No sé si estaba en más colores. Siempre los modelos suelen estar en varios colores. Y este, el precio lo veréis por pantalla, pero son precios súper, súper económicos para la pedazo de calidad que tiene. Que ahí lo podéis estar apreciando. Son vestidos preciosos. Os pondré la fotito de cómo queda y todo. Y los vestidos estos siempre los recomiendo. Son favoritísimos porque les doy un día en calidad, precio, estupendo. Este es otro segundo vestido. Yo siempre suelo traer vestidos muy variados para que veáis la calidad, el color, la tela. Pues para no pedirlos todos del mismo estilo y que tengáis más opciones de verlos. Este, por ejemplo, es la talla 40. No os podéis fiar de yo tengo esta talla y me pido esta. Sino que guiaros un poquito. Mirad que rojo, por favor. ¡Me encanta! Tenéis que guiar un poco por la tabla de tallas. Mediros el pecho, la cintura, la cadera, que tampoco es tan difícil y poco más. Este vestidito lo estáis viendo como de satén. Va a un hombro. Esto sería así. A un hombro le cae ese volantito. Es una manga así y la otra no. Y mirad que preciosidad. Este no va pegado al cuerpo, sino que la falda es de princesa total. La faldita es ancha, con vuelito. Lo veréis en la foto. Este, como ya os he dicho, he pedido la talla L, la 40. Lleva como un cinturoncito justo debajo del pecho. Y luego le cuelga la falda. La tela es, la calidad de la tela es buenísima. No sé si se puede apreciar, pero la calidad es... Y el color, ya me estáis diciendo. Es precioso. Y eso que está arrugado. Mirad la falda que... Que anchita es, que vuelo tiene. Me parece preciosa y espectacular. Con tu labio bien pintado así en granate o en rojo. Me parece una opción preciosa. Y la manga, solo una manga a un lado, puede quedar espectacular. De estos vestidos también tengo código de descuento. Lo dejaré todo linkeado en la cajita de información. Y los link directo a estos vestidos justo porque, por si os gusta, os llama la atención. Lleva cremallerita invisible. Van súper bien forrados. Luego en todos los cierres llevan esa... Pues como esta chapitilla para que no se te abra la cremallera. Que cuidan los detalles muchísimo, muchísimo. La calidad es buenísima para los precios que tienen. Es que yo cada vez alucino más con esta marca y con estos vestidos. Y el último es un rosa empolvadito. Que también os lo enseño por aquí. Es este de aquí. Como ya os digo, os traigo varios estilos para las que os gusten más sencillos, más cargados, más de un color, más de otro. Uy, este es la talla... 40 también. Es a un hombro. Trae todo el pecho con esta tela de gasa fruncidita. Y luego, debajo del pecho, trae esos adornitos con esas flores. Y el cuerpo es entero, una falda de gasa. Este tono de rosa se lleva muchísimo, está mucho en tendencia. Y la falda es larguita, 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 hasta los pies. Y luego trae su... Evidentemente esto para colgar. La cremallera invisible, con su ganchito, súper bien forrado. Y es como más un corte griego. Lo único que le hace un poco más especial es la mijita de adorno debajo del pecho. Y ya luego le cae toda la falda de gasa. Como podéis ver, es muy fino. No se ven los detalles feos, ni... Como de mala calidad, se ven buenísimos. Y los precios ya los estáis viendo por pantalla. Pero precios espectaculares para la calidad de los vestidos. Lo estaréis viendo como queda todo en pantalla. Pero me parece espectacular y precioso, la verdad. Una calidad extrema. Así que esta página Everpretty lo recomendaré hoy, mañana, pasado. Y siempre lo recomiendo porque es que nunca me defraudan. Llevo... Me llevan mandando vestidos más de casi dos años. Y jamás he dicho de un vestido, este es horrible, este es feo, este es malo. Malísimo no lo compréis, nunca. Así que es una compra segura. Y luego, otro de los favoritos de este mes son dos revistitas que me compré el otro día en el kiosco. Que creo que todavía las podéis conseguir porque todavía están. Y es por los... me las compré por los regalos que traen. Una de ellas es la Woman, esta de aquí. La voy a sacar para que la veáis. Es la revistita esta, sale a 3,99. Aparte de que tienes pues para leer un montón de cosas. Que estoy deseando de echarle un ojito. Pues como ya he dicho, la compré por la ampolla esta de lifting de Germinal. Que es un tratamiento progresivo de lifting, reafirma, tensa e ilumina. Lleva una ampolla de 1,5 mililitros y es de uso tópico diario. Estoy deseando de probarla porque me han hablado muy bien. Y esto es lo bueno que tienes que pruebas cositas nuevas. Y si te gustan pues ya luego te las puedes comprar. Y también traía el cepillito de Thermix. En este color amarillo. Esta es una marca que yo recomiendo siempre. Y yo tengo la gama de cepillitos. Creo que justo este tamaño no lo tengo. Y me gusta mucho pues para hacerme el flequillo. Se queda como con más cuerpo. Y son muy buenos. Estos cepillos son térmicos, profesionales, son de peluquería. Esta marca de aquí. Yo para estas últimas navidades me compré el pack de los 5 cepillos. Creo que fue. Y está genial. Está genial. Luego trae el pinchito este aquí metido. Por si te quieres abrir la raya para moldear. Y también sirve como para limpiar. Para limpiarlo. Luego lo vuelves a colocar aquí abajo. Y ya está. Y me gusta muchísimo. Este lo recomiendo mucho. Porque por el precio de la revista es lo que te puede costar. El cepillito te puede costar más. Te puede costar 5 o 6 euros. Y la revista vale 3,99. Te trae la ampolla, la revista y el cepillito. Así que está genial, genial. Y luego una colección que mi hermana me antojó y me dijo. Mira Elena. Han sacado una colección. El de la marca Salvat. De abanico. Y es de las mujeres... Mujeres... Importantes de... Por ejemplo, este está basado en Sissi Emperatriz. Abanico Sissi, la emperatrina rebelde. La corte austriaca. El abanico en los espectáculos del siglo de las contradicciones. Te explico un poquito la época en la que está basado. En la mujer en la que está basada. La primera entrega fue de Frida Kahlo. Que me encanta. Estoy mirando a ver si en algún kiosco lo puedo encontrar. Porque es una edición pasada. Y este, mirá que bonito es. En dorado y blanco. Lo voy a abrir ahora mismo. Te trae en el estuchito esto. A ver si puedo abrirlo. Veis, trae el librito con el abanico que lleva esta semana. El abanico a mí me ha costado las primeras entregas. Creo que fueron a 4,90 euros. Y esto ya los demás salen a 9 euros. Pero si hay justo uno que te guste. Porque hay miles de modelos. Pues te compras ese y ya está. Te viene un poquito la historia de... De la mujer en la que está inspirada. De la época. De para qué servían los abanicos en esos momentos. Y pues eso. También un poco el por qué han hecho el abanico así. Los colores. El significado de todo un poco. Y el abanico aparte que tiene una calidad buenísima. Me encanta porque... Mirá que bonito es. Yo soy de verano. Lleva mi abanico en el bolso, la verdad. En doradito lleva la borla. Mirá que bonito. El lateral. Todo de madera. Y mirá que espectáculo de abanico. Aparte de que es grande. Y que... Y que... Pues eso que abanica. Nunca me lo he dicho. Por aquí es dorado. Y por aquí es blanco. Y para el verano cuando va un poquito más arregla. Para una boda, para una comunión. O para por la tarde. El blanco en color. Que va súper bien con toda la ropa de verano. Y me encantó. Y la verdad es que da mucho aire. Porque es de madera. Es bastante grande. Y es bueno. Y me gusta mucho, 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 mucho. Así que... Me lo compré. Un caprichito. Pero me lo compré porque me encantó. Y lo vi en el... En el kiosco. Y me lo compré. Y me ha dicho el chico que están ahora mismo agotados. La edición antigua. Pero que por ejemplo el de Frida Kahlo. Que estoy deseando de conseguirlo. Pues... Que cuando pase unos meses le pregunte. Que seguramente se podrá pedir. Así que os lo dejo eso por ahí. En cualquier kiosco que vendan revistas. O en cualquier tienda de papelería. Pues los podéis conseguir. Las colecciones estas. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si es así déjame dedito arriba. Que yo lo sepa. Que me ayuda muchísimo. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que hay el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Y que nos vemos muy muy prontito. En el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!